Un zombi no tiene ni un aliciente a hacer algo, ¿no? Más que lo mismo, lo mismo, a lo mejor la misma rutina, y nosotros no, porque todos los días es diferente, los negocios así son. Me gusta, es algo que te da para vivir, me gusta tratar con la gente, me gusta servirle a la gente, porque también eso te debe de gustar, ¿no? Porque hay gente que sí está en un trabajo, pero no le gusta lo que hacen, y por eso yo, a mí me gusta estar aquí, me gusta tener el plazo con la gente, platicar, escucharlos. O sea, hay veces que la gente, eso le gusta.